Otra vez estamos en la mañana en el primer y vamos a voltear otro tema de campanas, pero esta vez con mi hermana y la irá. Hola. Paco va a dar el primer toque, que son cuatro, y va a tocar las dos campanas pequeñas y yo esta mediana y la grande. Paco va a tocar las dos campanas pequeñas y yo esta mediana y la grande. Paco va a tocar las dos campanas pequeñas y yo esta mediana y la grande. Paco va a tocar las dos campanas pequeñas y yo esta mediana y la grande. Adiós. 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 Gracias.